Buenas y bienvenidos una vez más a, si, juegos raros de Steam y hoy tenemos al pepinillo blues Que, madre mía, nada más ves el trailer, las fotos, dices, wow, this is going to be fucking epic, amigo Madre mía, aquí parezco a Abraham Mateo mezclando inglés y español, no hay más que ver la descripción y todo eso Y las votaciones, que me parecen de maravilla, dicen que está optimizado como en el culo, pero bueno, lo vamos a descubrir dentro de poquito Así que nada más que decir, amigos, vamos a disfrutar de esta gran obra maestra Y bueno amigos, ya estamos en el menú, de momento no son mis cascos ni nada, no escucho nada de sonido Aquí pues, bueno, tenemos historia, settings, vamos a ver que hay en los settings He puesto los gráficos, vale, porque se abren en un launcher al máximo Y por qué se me ponen las sombras en bajo y esto todo baja, da igual No voy a dejar tal cual está, no lo voy a poner en ruso, o sea, con lo cual ya sabemos que mínimo el juego es ruso Lo cual explicaría muchas cosas Decía que era como una mafia de maíz y son, son, tío, son, son putos Son putas mazorcas de maíz tocando blues Cojones es esto Empezamos bien Joder, tío, gráficamente, tampoco está tan mal, tío, había un pavo que se quejaba de que era súper feo No está tan mal, no es tan horrible, tío Pero son unas mazorcas, tío, hablando con un pepino O sea, qué cojones está pasando aquí, hermano ¡Dos horas después! Madre mía, ¿no? Haciendo parkour el pepino ¡Puta madre! Joder, joder, a una puta, me ha dejado sordo Dime, dime que ha sonado hasta en el puto OBS Que tengo el sonido al mínimo porque estoy a mi oloría yo En anogenidos, explosiones ¿Ya ha sido la explosión? ¡Puta madre! Me ha dado un infarto la explosión de mierda Oye, pues gráficamente está puta madre A ver, un poco he saturado lo de las luces, me están dejando ciego, pero bueno Now is the time Hello ¿Qué hace? Claro que sí ¡El poder to the people! La puerta, tomo por el culo Está bugeada, no pasa nada Muere, puto Tell me Where is your boss? Maís Jajajajaja Dice que es un error de traducción Jajajaja, maís Perfecto Ahora las mazorcas de maíz se llaman maíces Como han empeorado tanto los gráficos, tío En una, en una toma, tío Eso, ¿no? ¡Coño de! ¡Joder con los sonidos! ¡Vamos, chicos! ¡A por ellos! ¡Eh, eh, eh! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ferro, perro, perro! Mía, tío, es que es súper difícil disparar, tío ¡Ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Bringing bad o qué? ¡Walter! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! Vale, sí Esto, no sé Es una especie de brimking bad ¡Ja, ja, ja, ja! Esto está rompiendo algunas leyes del copyright así Con la puta cara ¡Oye, que me están matando! ¡Que me están matando algo! Espera, ¿me han arrestado, tío? Policeman, what did you say? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, oh! ¡Que me escapó de prisión, hermano! Encuentro las llaves del coche Perfecto Pero vamos a ver Si no le puedo disparar O sea, es imposible dispararle, hermano ¡Uh! Ametralléitor que no puedo coger ¿Qué haces? Que se matan solo Esto está más mal hecho Vale, me conformo con llegar a la llave del coche, ¿vale? Así que vamos a correr como unos cabrones ¡Eh! Mira, esto lo he podido matar O sea, quedé un poco bugeado Pero lo he podido matar Esta es la típica escena, ¿sabes, no? De las películas así En plan en mitad de una bahía o algo Tengo que subir al barco Venga, corre Pues corre, coño Me gustan esos momentos Son los que me persigue alguien para matarme Y no, no, no puedo defenderme Es maravilloso ¡Oh, que llego! ¡Eh! ¡Corre! Me he caído, ¿no? En un hueco ¿De coño estoy? Ay, por el amor de Dios ¿Dónde mierdas me he caído, tío? Madre mía, tío Yo dejo este juego ya Madre mía No puedo con él Madre mía Es horroroso Es creo que sin lugar a dudas El peor que hemos probado en esta serie Pero lo digo muy en serio, ¿eh? Lo dejo en la descripción Por si acaso Por si a alguien le interesa probarlo Pero es que es con diferencial peor, ¿eh? Ay, por Dios Es gracioso, vale Es gracia Pero, joder Es que no, no, no va No tira, no arranca Así que bueno Nada más que decir Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Nos vemos en el siguiente Un saludo a todos y Adiós ¡Suscríbete al canal!